Todavía no le he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano dedicarla de mí Su mirada, empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo para siempre la feliz Y es que no puedo olvidarla, no Cuando la quiero Sofro y me muero por verla Una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que estaré en ella Para olvidar Impresionante De ser abuelo Fue inhumano Para olvidarla de mí Su mirada, empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo para siempre la feliz Y es que no puedo olvidarla, no Cuando la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Es que no puedo olvidarla, no Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Mi pensamiento Me dice que estaré en ella Para olvidar Y es que no puedo olvidarla, no Y es que no puedo olvidarla, no Cuando la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que estaré en ella Para olvidar